Cuando el sol salió, cuando el sol volvió, nos llegó una luz de libertad. No, yo no, yo ya no, nunca más la oscuridad, ahora sí, libertad, igualdad, fraternidad. Y otra y otra vez, triunfará, Nicaragua, triunfará, porque hay paz, hay amor y dignidad. Cuando el sol que yo veo aquí se alza con fe, yo no tengo, yo no tengo ni un temor. Yo ya sé que viviré en unidad, comunidad, yo ya sé que Nicaragua triunfará. Y otra y otra vez, triunfará, Nicaragua, triunfará, porque hay paz, hay amor y dignidad. Y otra y otra vez, triunfará, Nicaragua, triunfará, porque hay paz, hay amor y dignidad. Nicaragua, preparados para la unidad, en el delir, en el delgadar, en el delir, en el delirio, 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 en el delirio. Esta es mi libertad, mi fraternidad sincera, vamos a ganar, vamos a todo este nuevo año, a los perdedores, en el amor, con mis pueblos hermanos. Unidad, Nicaragua, somos libres En mi tierra, mis paisanos, el amor es lo que viven Y otra, y otra vez Triunfará, Nicaragua Triunfará, porque hay paz Hay amor y dignidad Y otra, y otra vez Triunfará, Nicaragua Triunfará, porque hay paz Hay amor y dignidad Y otra, y otra vez Nicaragua Nicaragua vive en libertad Queremos trabajo y paz Nicaragua vive en libertad Queremos trabajo y paz Con unidad y seguridad En fraternidad, solidaridad Vamos todos ya En comunidad, en la libertad Y otra, y otra vez Triunfará, Nicaragua Triunfará, porque hay paz En comunidad, en la libertad En comunidad, en la libertad Y otra, y otra vez Nicaragua Preparado para la unidad Sería serín, China De Catarria hasta Juan Comunidad entrega mis pasiones de mi tierra Esta es mi libertad Mi paz, la vida es entera Vamos a ganar, vamos todo este nuevo año A los peces, enamoramos con mis pueblos hermanos Unidad, Nicaragua Disculpen a la libertad Porque hay paz Triunfará, Nicaragua Triunfará, porque hay paz Y otra vez Porque hay paz Cuando el sol salió Cuando el sol volvió Nos llegó una luz